Franquicias, oportunidades para las empresas salvadoreñas. Diversos estudios realizados a nivel mundial indican que cerca del 85% de las personas experimentan el deseo de tener un negocio propio. Sin embargo, solamente un 15% asume el riesgo de montar una empresa y únicamente el 4% continúa operando tres años después de haberla iniciado. La historia es sustancialmente diferente en el caso de las franquicias, ya que en este modelo de negocios, la tasa mundial de sobrevivencia después de tres años de haber iniciado operaciones es del 80%. Para tener una idea de la creciente importancia de este tipo de negocios, basta con mencionar que, durante los últimos 20 años, el número de empresas franquiciantes ha aumentado de 9.000 a más de 90.000, las cuales, a su vez, se multiplican en más de 3 millones de unidades franquiciadas. Partiendo de estas estadísticas, desde el año 2018, la Corporación de Exportadores de El Salvador, Coexport, ha venido trabajando en promover este modelo de negocios, especialmente por la oportunidad que ofrece de llevar a mercados internacionales las marcas salvadoreñas. Producto de ello, en noviembre de ese año se organizó el primer foro de franquicias, en el cual se evidenció el elevado interés que tienen muchas empresas por este tema. Ese espacio permitió también determinar que las pocas empresas salvadoreñas que ya están franquiciando sus servicios o productos lo hacen sin necesariamente cubrir todos los aspectos que son indispensables para el buen desarrollo del negocio. En seguimiento a los resultados de dicho foro, Coexport suscribió en 2019 una alianza con la firma venezolana Front Consulting, con el objeto de apoyar a las empresas salvadoreñas interesadas en el proceso de desarrollar franquicias. Complementariamente, Coexport suscribió un acuerdo con el Proyecto de USAID de Competitividad de las PYME y con el Ministerio de Economía, para apoyar financieramente a través de Fondepro los emprendimientos en este campo. Como consecuencia de ello, ocho empresas están en la etapa final de franquiciar sus productos, y otras diez están en proceso. Las empresas que están trabajando en franquiciar sus productos incluyen restaurantes, hoteles, sorbeterías, farmacias, servicios para motos, pastelerías, cafés y manufacturas diversas, entre otros. En ese contexto surgen algunas inquietudes. ¿Cómo se estructura un proceso de franquicia? ¿Cuál es el asesoramiento que se les brinda a las empresas interesadas en franquiciar sus productos? ¿Qué papel juega el gobierno en este esquema? ¿Qué acciones se necesitan para que un proceso de franquicias sea exitoso? Son algunos de los puntos en los que ahondaremos en esta edición de Agenda País.